Bienvenidos al programa número 9 de Urdaneta Jr. Programa 9 de Urdaneta Jr. Listo, no sé qué voy a hacer con eso. ¿Qué le pasaba? Le pegaba mal el martes. ¿Qué hacemos? Nada, chavo. Vamos a seguir con Urdaneta Jr. Urdaneta es la caja y Jr. son los papeles, no sé. No sé, pero como explicó Manto en el capítulo anterior y como tiene bien dicho Manto y vos capaz recién acabas de clicar el video somos un programa de podcast en este momento estamos haciendo un show que se llama Urdaneta Jr. donde tenemos una caja con un montón de profesiones que agarramos uno y vemos que toca y hablamos de ese tema. Si no lo entendés, andá al capítulo anterior que Manto lo explicó a la perfección, chat. El chat no, de YouTube. Estamos con el chat. No lo ven, pero me están. ¿Vas a ver que hablamos con gente? No te enojes. Paralo, paralo. Me pateó el termo. No, está bien, está todo bien. Me pateó el perro balsamado. No venís a los directos. Vos, sí, a vos te estoy hablando. Hijo de mí. Carlos. Voy yo, ¿no? Me toca a mí. Me toca, me toca. Te toca elegir. Lo bueno es que vos podés ver si estoy cerca de la X o no. Zafamos, zafamos, zafamos. Ok. Pero no zafaste vos porque es descuadriculado. Es descuadriculado. Igual en algún momento se van a acabar igual. Mirá, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a hacer que el chat lo lea antes que nosotros. Esta vez. Lo vamos a ver en pantalla. Claro, lo vamos a ver en pantalla pero ellos lo van a ver antes. Lo veremos en pantalla junto con el chat. Dale. Dale, lo vamos a ver todos juntos. ¿Qué salió? La pantalla de veces. Puede ser. Buena. Yo no lo veo, no lo veo. Maestro mayor de obra. O arquitecto. ¿Arquitecto? Es medio parecido el maestro mayor de obra que el arquitecto. Entiendo que tiene unas materias menos nada más el maestro mayor. Creo. No sé. Arquitecto me suena como más... ¿Querés que lo busquemos como para... Más en la parte de diseño? No, ahora el chat no salva. Este... Uy, me rebardeó. No es lo mismo me pusieron yo. No es lo mismo. No, obviamente no es lo mismo pero por eso digo me suena que arquitecto es más la parte del diseño de la estructura. Y el otro es la ejecución. El maestro mayor de obra, claro es el que está metido en el quilombo para llevar a... a frucción a construir la cosa en sí. Creo. Es mi interpretación capaz que estoy re equivocado. Viene un maestro mayor de obra ahora por la ventana me da un soplamoco y me dice no flaco, eso es un gil. Que me ha pasado dos veces en la vida. No es mucho pero es raro, ¿no? Es raro que te pase. Que te dé un maestro mayor de obra y te dé un soplamoco. Tres veces. Digo dos. Dos. Esta sería la tercera. Le pegaba. No, no, no. Le pegaba y le metí un... No viene. Pasa que él tiene un vecino que es maestro mayor de obra y las otras veces me pegó por otras razones. No, pará, pará, pará. Era. Voy a hablar en serio. Mi tío era... Era porque murió. O sea, que no tiene nada de malo. Era maestro mayor de obra. No tengo ni idea qué hacía. O sea, que no sé qué es ser maestro mayor de obra. Tampoco tenía mucha relación con ese tío. Yo no sabía qué era. Y ya. ¿Está mal? No, no, no. Está perfecto. Te pido disculpas si está mal. Yo tenía un tío que... No, no era arquitecto. No sé. Bueno, pero hacía... Pero estaba en ese rubro. Hacía cosas. De... Fuentes. De laburo. Pero capaz era diseñador de exteriores. No, no, no. No me acuerdo. Che, nos recomplico con esta. Porque me cuesta salir de esta. Vamos, el... Yo soy completamente ignorante. 100% ignorante. No sé nada. Mi conocimiento está en 0.00%. Así que voy a llenar mi tarro de información durante este programa. Entonces voy a hablar desde la ignorancia. Maestro Mayor de Hora está metido en la adquisición de materiales para... ¿Sabe de eso? O sea, es el que tiene que coordinar a los trabajadores que tiene que decir hoy hacemos tal cosa. A ver, es el maestro... Lleva el plan... Yo creo que sí. ¿Cómo es? Porque es el maestro mayor de la obra. Voy a tratar de usar el nombre como para llevar al laburo. No podés ser joven. Tenés que ser el mayor, digamos. Cali, tenés que ser un tipo que... A ver, para decirte maestro es porque mínimo sabés que va una de calitre de arena. Mínimo. Mínimo. No sé si... Es el que dirige la obra. Sí, es a lo que vamos. Pero ¿qué implica dirigir la obra? No está con la batuta mandando a los obreros sino... Capaz sí. Capaz dice, ¿Vos, Carlos? Te toca hacer el baño. ¿Vos, Miguel? Lleva el ritmo de la obra. Claro. Un ladrillo. Claro. Segundo ladrillo. Y... Vale, Víctor, no estás yendo a tiempo. Claro. Ay, extraño a Víctor. ¿Por qué dije Víctor? Voy a decir otro nombre. Capaz aparece. Víctor, Víctor, Víctor. Sí, lo llamás muchas veces bien. Capaz viene. Nada, el Víctor no creo. Venga. Pero... Creo que sí, que es el que maneja a los obreros o el que le va dando indicaciones o el que corrobora si la pared está derecha, si está bien, si están laburando bien, si están yendo a laburar. Siento... Pero eso no es el capataz igual. Eso no... ¿Ves? Es la parte en la que no estoy entendiendo, no conozco. Y canta. Yo me lo imagino, maestro mayor de obra, como la cabeza del pulpo y después todos los demás los capataz... Yo siento que ese el arquitecto le pasa la data y él es el que la ejecuta. Eso es lo que yo interpreto. Para mí es eso. Chat nos pueden ayudar, ¿eh? Ese está debajo. Claro, el capataz es el que recibe información del maestro mayor de obra y la distribuye a los obreros, supongo. Pero entonces, ¿qué hace el maestro mayor? Es el que es el cerebro de la operación, digamos. Es el que está manejando y todas las cosas... Pero está en la obra. Es como el director de la película. No, el director de la película es el arquitecto, que es el que hace todo el diseño, la maquetación, es el que cranea el edificio. No, el arquitecto, en esta... No me sale la palabra. Analogía sería más como el guionista. Ok. Es el que crea los planos, digamos, de la película que se va a llevar a cabo. Ok. Y el director, en el caso de la película, es el que está armando y juntando, bueno, quiero a este tipo, a este tipo, ta, ta, ta. Es el que arma, el que te arma la toma, que busca al director de fotografía. Toda la bola no está a cargo de buscar a los utileros, en ese caso. Digamos, al iluminador, el sonidista, quizás, ahí no sé. Pero tiene, no sé, el director de fotografía capaz es el que busca a los camarógrafos, no estoy seguro, pero ponele que, como que va delegando. En este caso, me imagino, el maestro mayor de obra es como el cerebro, como el director, que busca a los más cercanos e importantes, que van a ser los que, a su vez, van a seguir delegando y buscando en sus distintos departamentos. A punto para allá, la mano se fue, pantalla no se ve nada. pero el punto es que me imagino que es así. Yo creo que sí. El obrero no dialoga directamente con el maestro mayor de obra, creo yo. el capataz y el capataz y el capataz. Tenemos intermediarios. Claro, el albañil habla con el capataz y el capataz con el mayor de obra y el mayor de obra con el arquitecto por el diseño que hizo. A ver, no digo que el obrero no le pueda hablar al maestro mayor de obra. Disculpe, señor don patrón y le pegan un tiro, no. Ya, no, no calculo, bueno, no lo sé, no lo sabemos, no trabajamos en la construcción, ya no tenemos ni idea, no sabemos ni levantar una medianera. Tenés el título para firmar y sos responsable de la obra. Mirá, llegué al aire y todo. Porque el arquitecto arriba te puso que el arquitecto diseña. Claro, eso es lo que dijimos al principio, lo que entendíamos. Pero sos responsable de la obra. O sea que compras los materiales, entonces. Claro, eso iba, el maestro mayor de obra está en la parte económica logística. ¿En todo eso está o está delegando esa parte también del trabajo? Pero ¿cuánta gente más hay abajo del maestro mayor de obra? ¿El capata? Si abajo del capata ¿quién está? ¡Nadie más! Yo vi un capítulo de Columbo que el asesino era maestro mayor de obras pero era también arquitecto, me parece. El tipo había diseñado su edificio y todo eso y estaba en la construcción dirigiendo, haciendo toda la bola. Estaba recopado porque el chabón que mata lo mete en los cimientos del edificio justamente. No te estoy spoileando porque Columbo te muestra la asesina al principio del capítulo. El chiste de Columbo de la serie es justamente cómo lo va a atrapar vos sabiendo quién es el asesino y cómo lo hizo. Entonces vas viendo cómo el asesino trata de cubrir la pista y toda la bola pero vos sabés que Columbo es un repiola que sabe lo que está haciendo. Y algo que te está manto es spoilear cosas así que tranquilo. Exacto. Así que si te cuento que el chabón mata a uno así empieza el capítulo. El punto es que era maestro mayor de obra y cada vez que menciono el nombre de la profesión tengo la cara de ese tipo en la mente. Y bueno, así que si querés asesinar gente los tirás en los cimientos del edificio y no encuentra nadie nunca más. No hagan eso. No le hagan caso. Un genio, Columbo. Sí, Columbo. No, Manto. Manto está completamente desquiciado diciéndole a la gente que dónde tiene que tirar cadáveres. Es una locura. En Balsamalos capítulo número 8. Sí. Estoy bien. Muy bien. Me cuesta un huevo ya, eh. Ya no sé en dónde qué va con qué. Estamos en el 9, estamos en el 9. Maestro mayor de obra. A ver, no tengo mucho para decir porque en construcción soy bastante malo. De verdad, es como que me toque al banil. Es lo mismo. Es como raro. No puedo. Entiendo las bases, entiendo lo que hacen pero no cómo lo hacen. Pero es que tampoco hay mucha data para dar sobre esto. No, es algo práctico que tenés que saber y punto. Hablando de al banil, de maestro mayor de obra ahí ya involucra cosas que desconozco. Claro, ese es el problema. Como que sí, debe manejar la logística, debe comprar arena, debe comprar acá, debe ver cuántos pales necesita de tanto, debe ver que venga el camión de cemento en el día que necesiten hacer la mezcladora de cemento a tope. Es el que está coordinando absolutamente todo para que la orquesta funcione. Ah, debe ser el tipo que dice che, bueno, hoy va el camión de concreto, mañana vienen los volquetes para que saquen todo lo que sacaron. ¿Sabés que mi analogía con el director de una película funciona? Yo creo que sí. Apunto a que sea eso, capaz estamos diciendo cualquier cosa, igual. vos asumí que estamos lo correcto, porque todavía no nos dijeron que nos estuviése demasiado cagados. Sí, no sé si es un laburo que quisiera hacer, debo serte honesto, no sé si quieres estar ahí. Yo me imagino que es una de esas cosas en la que me pierdo totalmente, si ya ves que me cuesta coordinar dos cosas a la vez, ¿te imaginas todo eso? Sí, de pronto no llega el camión y de pronto... El cadáver que terminan los cimientos soy yo que me caí ahí porque no entiendo nada. No, es bastante complicado. ¿Qué no era una pileta? Le tiran dulcemente al cine. ¿Señor Don Patrón? ¿Se cayó el Rufus a la mezcladora? Otra vez. No, tío Nacho. No es tío Nacho. El tío Nacho era el de la... No importa. Es... Es el del coso para el cabello. Eso, no lo vendas, no lo venden. Si no los paga tío Nacho por esto. Auspicia este programa. La pelada del tío Mario. Fue terrible. No vuelvo a esto. De esto no volvemos. No, no. Si estás en YouTube tampoco vengas. No vengas más. No vengas más. No te pierdas el capítulo número 10 ni el 11. No sé a mí. Voy a leer un genio columbo. Entonces, no querría ser maestro mayor de obra. No, no siento que sea un laburo que disfrutaría. Capaz titiretero sí, capaz que me digas en balsama. Tampoco. No, pero es como más personal. Sí, como que ahí lo elegís. Acá estás manejando, tenés demasiada más responsabilidad que vos mismo. y aparte se te va todo. Para mí, viste que las obras siempre son un quilombo, aparte, que laguita, que no alcanza, que esto, que este no puso, que este se fue, que este concreto subió, que... Mira, pude construir edificios de hasta cuatro pisos. Pupi construye edificios de hasta cuatro pisos. Ya sé que dice puede, pero yo lo leí mal a propósito. ¿Sabés que yo también leí pude? Y dije, Pupi es maestro mayor de obra, estamos barriando los maestros de obra. ahora viene el soplamoco que nos vamos a comer viene de Pupi. Che, pero pará, buena data eso. Eso significa que a partir de cuatro pisos... Ahí va, si quiero construir de cinco pisos... Necesitas un arquitecto. Ya no es maestro mayor de obra, no entiendo esa parte. Necesitas un arquitecto directamente. Capaz que nos está bolaseando. No, calculo que nos está buscando la data y nos está pasando de a poquito, como para que vayamos metiéndonos en el rubro sin darnos tanta data para que no parezca que estamos hablando de la ignorancia. La idea de nuestro programa, chat y gente de YouTube es hablar desde un poco desde la ignorancia porque eso hace el humor. El humor hace que hables de la ignorancia y que digas que un perro se metió en la mezcladora. ¿Sí? Ok. Entonces, Pupi nos va como tirando un poquito de data como también para poder llevar y ser más a menos del programa. Porque sabe que somos lento y que nos cuesta asimilar información, así que nos pasa de a poquito. Claro, de a poquito. Pero bueno, cuatro pisos. O sea que hasta cuatro pisos el tipo se puede hacer cargo. Claro, hasta cuatro pisos somos maestro mayor de obra. Si querés cinco ya tenés que ser el máximo mayor. El teniente, el teniente de la obra. Tenés que ser general de obras. Claro. O capaz... Seguir subiendo en los rangos de... Capaz lo que dice Pupi es que siendo maestro mayor de obra vos podés hasta diseñar también un edificio de cuatro pisos y una vez que pasa al quinto piso ya necesitas un arquitecto. No sé, estoy tirándolo así como... Es como... Es como... Es que se ríe nada más hasta que termine. 17 minutos de un tipo haciendo... Andan por buen camino. Mirá, estamos entendiendo cosas. Para mí es eso. ¿Por qué? Porque Pupi dijo es una persona que se hace responsable de la obra. Es una persona que puede firmar cierto papelerío. Entonces, si me puedo hacer responsable entiendo que hasta cuatro pisos yo puedo como maestro mayor de obras hacerme cargo de todo. Una vez que el proyecto crece, o sea, que se hace más amplio de cuatro pisos... Yo quiero hacer un edificio... Compré un terreno y quiero hacer un edificio y soy maestro mayor de obras. Puedo hacer el edificio que se me cante hasta cuatro pisos. Exacto. Si quiero pasarme de cuatro ya no me dejan. Exacto. Y tenés que estudiarte cinco materias más para ser arquitecto. Tengo que seguir progresando y como... O tengo que... Si no quiero hacer esa parte tengo que traer uno que tenga los permisos, el título, la cosa que sea para poder construir de más. ¿Es eso? Yo creo que sí. ¿No te dan el permiso justamente? Es que estamos hablando de la ignorancia ya. Ahí te hablo de la ignorancia. ¿Andamos por buen camino? ¿Andamos por buen camino? No nos hagamos del camino porque si empezamos a hacer preguntas nos vamos a ir por terreno pantanoso y vamos a terminar tirando gente a los escombros para esconderlos. Pero hasta cuatro pisos podés ser dueño del proyecto. Por lo menos eso entendimos. La diferencia entre arquitecto y maestro mayor de obra es que arquitecto diseña y planifica Maestro mayor de obra la lleva a cabo. Ok, bueno así es lo que dijimos al principio entonces. La parte que no entendí entonces es el de los hasta cuatro pisos. Capaz no necesitan un arquitecto. ¿Entendés? A lo que yo pienso es, o lo que nos quiso poner Pupi es si tiene cuatro pisos el arquitecto ya no es necesario. De cuatro pisos para abajo no y... Y de cuatro pisos para arriba ya lo necesitas. Pero el... Es menos paga. Hay que pagarle menos al maestro mayor de obra que al arquitecto. Ok. Mucho menos. Porque hay un título menos atrás. Pero el arquitecto te está haciendo los planos sea el edificio de tres pisos sea de catorce. Pero para, pero claro, pero puede el maestro mayor de obras hacer un plano de cuatro pisos Pupi a eso me lo podés responder. Te lo dejo. Te dejo que nos saques esa duda como para poder terminar de entablar esta conversación. Si yo soy maestro mayor de obras y quiero hacer un edificio de cuatro pisos ¿necesito contratar un arquitecto o yo puedo hacer los planos como maestro mayor de obras y eliminar al arquitecto y que me paguen todo a mí? Porque yo como maestro yo no entiendo si empiezo el edificio de cuatro pisos lleno de guita y el arquitecto se va a re cagar. Y que el arquitecto haya utilizado sus edificios pero no sé no siento que sea un tema tampoco que le podamos sacar mucho jugo. Perdón, ¿eh? Perdón, chat les pidimos disculpas pero no siento las construcciones con arena cemento son cosas secas no le sacás mucho jugo el agua parece poco ¿cómo hace un jugo de ladrillo? ¿no? No, no, no. Y hasta los chistes son malos. ¿Viste? Así que si no te suscribiste suscribiste no sé qué hacer amigo Así que si no te suscribiste hiciste bien. No sé no sé ni cuánto vamos ni mire la hora pero ya son las seis Ah, yo no vengo viendo la hora de nada No, yo sí Ah, bueno Lo vengo controlando para no porque piensa en chat que la idea es que sean de una de una cierta cantidad de tiempo entre 15 y 20 minutos para que tampoco los videos se hagan tan largos Si este no tenía la X no ¿viste? Y no es No Todavía no es el que nos dijeron te va a cagar la vida Por eso yo siento que el que nos va a cagar la vida va a ser una boludez porque no nos para de complicar la existencia porque las dos que sacamos a ver ¿vamos a ser honestos? ¿Embalsamador? No sé cómo se dice La pasamos muy bien Acá estamos haciendo el bache Acá estamos Estoy hundiendo el cemento Es más Hasta te digo que lo meto con el 5 cortado Pero No, está bueno No porque aprendimos Sí, aprendimos Pero bueno Entonces vamos haciendo claqueta Yo creo que sí, ¿no? Si queda corto les pedimos disculpas Va a haber otro capítulo Si te quedó algo de este capítulo es que sabés dónde esconder un cadáver Y otra cosa que si sos maestro mayor de obras Cuatro pisos Tendré que haberlo dicho de este lado porque ya no se me escucha Sí Cuatro pisos Cuatro pisos ¿Listo? Cuatro Bueno No tres Ni dos O sea, Spiderman amigo de los maestros mayor de obras ¿No? Porque necesita edificios más altos Y si vos querés hacerte un jugo cómprate naranjas ¡Cachín!